Tenemos que tener todos los establecimientos a través de... Personal del sector salud de la región San Martín realizó la última capacitación del año en deberes y derechos de los usuarios y pacientes, así como la labor que realiza su salud a nivel nacional. Se trata de los mecanismos de atención y gestión de consultas y reclamos dirigido a prestadores de servicios de salud y atención de plataforma de atención al usuario y libro de reclamaciones. Rita Abela Saavedra, directora de la Dirección de Regulación y Fiscalización de Servicios de Salud de la Direza San Martín, indicó que más de 60 trabajadores participan en esta actividad. El evento trata referente a la implementación del Decreto Supremo 002, donde viene desde el 2019, en la que tenemos que tener todos los establecimientos a través de los establecimientos que son 1-4, sus libros de reclamaciones, y los hospitales, la plataforma de atención al usuario. Bien, ¿quiénes están participando? ¿Quiénes han sido convocados? Están participando los responsables, coordinadores de libros de reclamaciones y plataformas de atención al usuario de todos nuestros hospitales y de nuestras IPRES a partir del 1-4. ¿Qué es lo que se busca con esta reunión? ¿Cuáles son los resultados esperados? Se espera que se implemente al 100% ya en nuestra región San Martín, porque como ves, es desde el 2019, y es un proceso que tiene que seguir definitivamente, nos acarrea tener el recurso humano capacitado, tener la infraestructura, tener los equipos para poder responder a lo que es su salud. La funcionaria dijo que el objetivo que tiene el sector es que el paciente salga de un establecimiento de salud satisfecho de haber sido atendido adecuadamente. Para ello, trabajan una plataforma que será implementada para que el usuario haga valer sus derechos. Siempre vamos a esperar que los usuarios externos salgan contentos, complacidos de la atención que se brinda. Esta plataforma es justamente para resolver un reclamo de una insatisfacción que tiene frente a una atención. Entonces, eso es lo que va a buscar. ¿Cuál sería su llamado a todos los prestadores de servicios y a los que acuden a los servicios en los diferentes establecimientos? No solamente públicos, sino también a los privados. Sí, bueno, a lo que es nuestra IPRES estamos viendo y nos satisface que nuestros directores de las diferentes redes han hecho que el personal se movilice. Son más de 60 personas el día de hoy. Estamos muy satisfechos de que el personal venga y se capacita. El segundo paso va a ser de que se empiece a implementar. Ya tenemos implementado lo que es el hospital Tarapótomo, Yobamba, Rioja, Tocache, pero todavía falta. Y con respecto a la parte privada, pues definitivamente todas las IPRES deben de implementar porque la normativa lo dice así. Y después justamente su salud viene y nos empieza a fiscalizar y a cada uno va a responder. Pero como región, llamamos, hacemos un llamado a todos los directores de cada red puedan darle prioridad a este que no es, tal vez no nos va, no necesitamos un personal al 100%, pero si tenemos un personal que está llevando calidad es justamente la persona ideal que debe hacer esta actividad. Por su parte, Lisette Carrasco Viera, especialista en acciones de implementación de su salud, dijo que los usuarios tienen deberes y derechos, pero lastimosamente. Se ve que el paciente cree que solo tiene derechos, más no obligaciones. Existe agresión verbal permanente contra el trabajador del sector salud, hecho que no tendría por qué darse. El usuario tiene derecho a dos mecanismos de atención, unos son los reclamos y otros son las denuncias. Las denuncias están centralizadas en su salud, la norma nos indica eso. Pero las consultas tienen que ser atendidas por los establecimientos de salud, por los hospitales donde el usuario recibe la atención. Parte de nuestro trabajo como superintendencia nacional es velar porque los derechos del usuario no se vulneren. Y la única forma de ver ello es cuando nosotros visitamos y evaluamos cómo hacen el proceso y vemos el libro de reclamaciones y encontramos si los reclamos son resueltos, qué tan de acuerdo está el usuario o si solamente estamos respaldando a nuestra institución, que eso no debería ser lo adecuado. Hay derechos y hay deberes del usuario. Usted a lo largo de todo este tiempo a nivel nacional ve que esto se está cumpliendo tanto de los prestadores de promover los derechos y de los usuarios de cumplir sus deberes. Vemos de que hacemos bastante difusión de los derechos. Actualmente tenemos en su salud una área que hace intervenciones con gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades. La difusión es masiva. Respecto a los deberes tenemos una debilidad. La única norma que nos muestran los deberes es la ley general de salud, solo en seis artículos. Sin embargo, sabemos que el usuario siempre quiere hacer uso del derecho, pero más no del deber. Recordar que estos deberes que están mencionados en la ley general de salud solamente hacen mención al cuidado individual y al cuidado de la salud pública, pero no hablan de las normas internas como respetar al personal de salud. Vemos que hay agresiones, que el usuario también insulta, que el usuario también agrede, pero tratamos siempre de fomentar que el personal de la plataforma de atención al usuario vele en todo momento de hacer valer los derechos del usuario, pero con la frase de que el derecho de una persona termina cuando empiezan a vulnerar su derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el personal de la PAUS le va a dar todas las facilidades, lo va a acompañar, pero si esta persona empieza a vulnerar el derecho como persona humana del representante de la PAUS, él puede tomar también todas las medidas.